A la verga, pero como voy las díceps Uy, más cuidado porque hay baches en la carretera Cuidado, man, ya sé que un bache Mamaste Cuidado con las vergas, con las baches y las piedras que luego va pasando Es peligroso eso Obviamente, si pueden echar un ojo y ver si pueden seguir más adelante ya se van a encontrar por más ganas Uy, las piedras Esa es la verga Esa es la verga Esa es la verga Parece que está ahí en la carretera Ya se frenaste, verga Así rueda uno a rueda A rueda Rápido 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 Gracias.